Un tremendo susto se llevaron los vecinos de barrio María Auxiliadora en Pérez Celedón. Al ser la una de la mañana, este enorme árbol cayó sobre la vivienda de Francisco Ureña. Aquí él vive junto a su esposa y dos hijos. A pesar de que no hubo personas heridas, este vecino dice que no olvidará ese momento. Sí, le comentaba que por dicha no fue nada lamentable, porque como fue, era para que hubiera pasado algo más. Pero por dicha que no, no hubo heridos, no hubo nada más un poquillo. La casa no es mayor cosa lo que es. Sí, hemos tenido toda la mañana los vecinos, en trabajos vecinos, porque no nos quedó pasada ni para sacar los carros. Ahí guardamos algunos carros y no nos quedó pasada ni para sacar los carros. Tuvimos que, los cables de teléfono sí se reventaron. Un poste que tiene, ahí donde están los cables del teléfono, se corrió también, o sea, se quedó débil. Entonces, a raíz de eso, vinieron los bomberos anoche, pero ya nos dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso. Entonces, no hubo, no hubo. Y ahora entre todos los vecinos, por dicha pudimos quitar eso, un poco, quitar todas las ramos que estaban encima de la casa y todo. Incluso afirma que tiempo atrás le había hecho la solicitud al Minae para recortar algunas ramas de este árbol, pues temía que se cayera sobre su vivienda. Pero en ese momento le dijeron que no era posible. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Francisco y ese árbol, tal y como él lo temía, se vino abajo. Un día le comenté a un muchacho del Minae que qué se podía hacer con ese árbol, que se podía cortar. Me dijo que no, que un árbol de esos que está a la orilla de una quebrada no se puede tocar. Entonces, el problema, aquí al lado de arriba había otro y cayó también encima de esa casa. Encima de esa casa que está ahí había caído otro árbol de sota. Ahora nos preocupa aquel que tenemos ahí arriba que también le caiga a esa casa y que vaya a pasar una desgracia. Entonces, ya no sé con quién se podrá hablar para ver qué posibilidades hay de, por lo menos de quitarle un poco de ramas ahí, alguna cosa. Sí, ese árbol, bueno, desde cuando nosotros llegamos aquí ya el árbol estaba ahí. Pero nunca pensamos en que se fuera a caer así tan de repente, menos en un tiempo de verano. Si todavía hubiese estado lloviendo, pues haciendo bastante viento, uno dice, a raíz de viento, alguna cosa así. Pero no, 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 no fue así, fue de un pronto a otro. Su principal temor lo tuvo por su hija, la cual tiene una discapacidad, por lo que afirma que lo primero que pensó fue en ella al momento de escuchar el gran estruendo. Claro, claro, bastante, porque de estar acostado, estar durmiendo y escuchar eso de un pronto a otro y levantarse y ver todo encima de la casa, pues, y ella, pues, no hubo manera de que todo el resto de la noche pudiera dormir. Y ahora en la mañana, con cierras y con todo, quitando eso, pues, la pobre muchachita no ha podido dormir. Y más bien hoy había que llevarla, que la valoraran en el Silor, porque ahí está en el Silor, pero no, 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 no estuvo posible. Vamos a ver si podemos llevarla, tal vez el miércoles o así. Primero limpiar lo que, lo que hay ahí y para después hacerlo. De ahí compañeros, si hubiera una buena persona que quisiera hacerlo, pues, se le agradece bastante. Y aquí saben dónde estamos y mi nombre es Francisco Ureña y yo, yo, pues, yo trabajo, pero, pero, como te repito, nunca, nunca es de mal, ¿verdad?, una ayuda. ¿A qué número lo pueden contactar? Bueno, el número mío es 6120-9495, en la casa es 2770-5718. Bueno, ahorita estamos sin teléfono porque se reventaron las líneas, ¿verdad?, pero vamos a ver si él dice, bueno, los muchachos vienen a reparar. Si usted quiere colaborar con este hombre para arreglar un poco la vivienda, puede llamarlo al teléfono 6120-9495.